Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un capítulo del Manual del Conductor, el número 2, Legislación de Tránsito. Vamos a iniciar. La Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, establece que las personas no pueden circular por donde quieran, sino por las vías correspondientes en un vehículo que cumpla con los requisitos mínimos legales de circulación. Sanciones. Al irrespetar una señal de tránsito, conducir un vehículo sin la licencia ni el permiso temporal de aprendizaje o bajo los efectos del alcohol u otras drogas, tanto al propietario como al conductor, se exponen a una o varias sanciones. Se denomina infractor a la persona que incumpla una o más normas de la ley. Y sanción es la pena o castigo que se le aplica a una persona que infringe una o más normas legales. Artículos de la Ley de Tránsito 9078. Artículo 36. Requisitos de seguridad en carretera. Para circular en carretera, todo vehículo debe contar con los siguientes implementos. Primero, un extintor de incendios, dos triángulos de seguridad y chaleco reflectivo, así como una llanta de refacción y equipo para cambiarla. Artículo 83. Permiso temporal de aprendizaje. Tiene una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición y debe cumplir con los siguientes requisitos para solicitarlo. Primero, saber leer y escribir. Segundo, aprobar el curso básico de educación vial. Tercero, ser mayor de 18 años, excepto lo dispuesto para licencia a uno. Presentar un dictamen médico y suscribir una póliza de seguro. Artículo 84. Licencia de conducir. Para obtener por primera vez cualquier licencia de conducir, el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, ser mayor de 18 años. Segundo, saber leer y escribir. Tercero, presentar un dictamen médico. Cuarto, aprobar el curso básico de educación vial. Y quinto, aprobar el examen práctico para el tipo de licencia a la que se aspira. Artículo 85. Disposiciones para licencia de conducir clase A. Tipo A1 para motocicletas que no superen los 125 centímetros cúbicos. Tipo A2, motocicletas cuya cilindrada no supere los 500 centímetros cúbicos. Y A3, motocicletas sin límite de cilindrada. Artículo 86. Disposiciones para licencia de conducir clase B. Tipo B1, vehículos hasta de 4,000 kilogramos de peso máximo autorizado. Tipo B2, autoriza a conducir vehículos de hasta 8,000 kilogramos de peso bruto. El conductor deberá ser mayor de 20 años y contar con una licencia clase B o C al menos con dos años de expedida. Tipo B3, autoriza a conducir vehículos de todo peso, excepto vehículos articulados. Conductor mayor de 22 años y contar con una licencia clase B o C al menos con tres años de expedida. Tipo B4, autoriza a conducir vehículos de todo peso, incluyendo vehículos articulados. Conductor mayor de 22 años y contar con una licencia clase B o C al menos con tres años de expedida. Artículo 87. Disposiciones para licencia de conducir clase C. Tipo C1, autoriza a conducir vehículos modalidad taxi. Tipo C2, autoriza a conducir vehículos autobús, buseta o microbus. Ambos deben contar con licencia tipo B al menos con tres años de expedida y haber obtenido la aprobación del curso básico de educación vial para transporte público. Artículo 88. Disposiciones para licencia de conducir clase D. Tipo D1, autoriza a conducir tractores de llantas. Tipo D2, autoriza a conducir solo tractores de oruga. Y tipo D3, autoriza a conducir otros tipos de equipo especial no contemplados en la licencia D1 o D2. Y artículo 89. Disposiciones para licencia de conducir clase E. Tipo D1, autoriza a conducir los vehículos comprendidos dentro de las clases de 2, 3, 4 o más ejes, excepto los destinados al transporte público. Y tipo E2, autoriza a manejar tractores de llantas de oruga y toda clase de vehículos de 2, 3, 4 o más ejes. Artículo 93. Reglas generales. Al usar las vías públicas, los conductores, pasajeros o peatones deben acatar de inmediato las indicaciones verbales o escritas de las autoridades de tránsito. B. Respetar las instrucciones de cualquier dispositivo oficial de tránsito. C. Observar y cumplir señales verticales y horizontales. D. Conducirse de manera que no obstruya la circulación. E. Los conductores deben evitar situaciones que impidan la libre circulación. Y F. Dar prioridad de paso a vehículos de emergencia. Artículo 94. Cinturones y otros dispositivos de seguridad. Los conductores deben velar por la integridad física y la seguridad de su persona. Y los pasajeros, además, deben utilizar y asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad. Artículo 98. Límites de velocidad. Los límites de velocidad para la circulación de vehículos serán fijados por la Dirección General de Tránsito. En ausencia de señalización, los límites mínimos y máximos son En autopista, velocidad mínima de 50 km por hora. Donde no exista demarcación, el límite será de 60 km por hora. En pasos peatonales, planteles educativos, centros de salud y lugares de concentración masiva, el límite será de 25 km por hora. Artículo 104. Intersecciones de vías. Al aproximarse a una intersección de vías en la que no se tenga prioridad de paso, el conductor debe. Si es un acceso controlado mediante luz roja de semáforo, el conductor detendrá su vehículo por completo. Si va a girar a la derecha y si el tránsito en la vía con luz verde lo permite, el conductor podrá girar. Después de las 22 horas y antes de las 5 horas, si el tránsito en la vía con luz verde lo permite, el conductor podrá continuar el paso. Cuando la luz verde del semáforo otorgue el derecho de paso, la luz amarilla y la luz verde intermitente indican que el conductor debe desacelerar para detenerse. Si se trata de un acceso controlado por señal de alto, el conductor detendrá por completo el vehículo. En las intersecciones señaladas con seda, el conductor debe disminuir su velocidad de forma que pueda observar el tránsito que se aproxima. Finalmente, los vehículos de emergencia en atención de respuestas y con los dispositivos en uso podrán continuar su marcha, no sin antes verificar que no hay circulación. Artículo 117. Disposiciones de los conductores y pasajeros de bicimotos y motocicletas. Primero, llevar el casco de seguridad. Se les prohíbe llevar paquetes, bultos u objetos que limiten el movimiento. Se les prohíbe sujetarse de otro vehículo en marcha. Utilizar prendas de vestir reflectivas. Y no podrán transportar menores de 5 años como pasajeros. Artículo 119. Obligaciones de los ciclistas. La primera, conducir con el debido cuidado y precaución. Asegurarse que la bicicleta se encuentre en condiciones óptimas. Portar documento de identificación. Y circular por el lado derecho de la vía. En los casos que se adelante un vehículo, debe hacerlo por el lado izquierdo. Circular en vías públicas cuya velocidad permitida sea igual o menor a 80 km por hora. En una bicicleta no podrán viajar más de una persona. No podrán circular en las aceras. Se les prohíbe sujetarse de un vehículo en marcha. El conductor deberá utilizar prendas de vestir reflectivas y utilizar carril exclusivo para bicicletas siempre que haya uno disponible. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal. Seguirnos en redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.